¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Miren lo que hace! ¡Nuestra gimnasta invitada! ¡Otra más! ¡Otra más! ¿Qué más sabe hacer la gimnasta? ¡Muchas cosas! ¡Wow! ¡Un super! ¡Aplausos! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Lo que hace es insisto! ¡No todo lo vale! ¡La última! ¡Muy bien! ¡La última! ¡La última! ¡No se acostumbren! ¡Muchas! 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 ¡Muchas!